Un poco de fan, operación dosis y soy parte de él. ¡Una vida! Les aprovecho para decirles gracias por que llegaron. Llegó una composición de flores inmensa en mi cuarto. Muchísimas gracias. Repíteme cómo te llamas. Daniela Solera, Valería. Es larguísimo, Daniela. Bienvenido a la media, y ahora, los hermanos de Sol. ¡Aplausos! Todo el mundo que ha cumplido, y no llega. ¡A la hora de los hermanos de Sol. ¡A la hora de los hermanos de Sol. Se fue, se fue, que me cumple en su sueño. Se fue, que me cumple en su silencio. Se fue, y la vida, se me fue, se me fue. Y la razón no la cree. De miedo, sube. Y mi amor se cumplió, de miedo. Se fue, y la vida, con él se me fue. Se fue, y ahora, los hermanos de Sol. Si existen ellos deben acordarse de mí, aunque sé que el peligro del cielo tiene solo nubes de canto Me rogaré, le buscaré, lo juro le contaré, aunque tuviera que buscar en un millón de estrellas En salida oscura se casiré, siento que se ha convertido el centro y el fin de todo Me olvida el sol, si tiene el límite del amor, no va a salir a por él En el vacío inmerso de mis pausaciones, yo creo que se cree que no soy su veneno Se cree que mi amor se cundió de miedo, se cree que la vida con él se me fue Se cree Se cree